Bienvenidos docentes a un nuevo video. Ya luego de pasar de la semana de planificación de ambientación, entramos en lo que es la aplicación de la evaluación diagnóstica. En este caso vamos a referirnos a lo que es la evaluación diagnóstica del segundo ciclo de educación primaria. No olvides que siempre cada uno de estos materiales que presentamos, instrumentos y evaluaciones, siempre son disponibles para compartir. Así que no olvides que si te interesa alguno de estos modelos, podemos compartirlo. Tenemos que es muy importante siempre partir con los encabezados. Nombre del centro, nombre y apellido del estudiante, sección y fecha. Es importante no elaborar lo que es una evaluación diagnóstica demasiada extensa. Podemos aplicar que dé respuesta a por lo menos tres o cuatro indicadores. En este caso, esta evaluación diagnóstica va a responder a lo que son cuatro indicadores. Tenemos lo que son indicadores y los ítems. Vamos a ver cuatro ítems y estos cuatro ítems vamos a darle respuesta a cuatro indicadores. Entre estos, responde a preguntas escritas, literales e inferenciales. Relacionadas con el artículo expositivo que lee. También escribe informes de lectura, respetando las conversaciones de la escritura y el orden y limpieza del escrito. Y por último, de que escribe cartas, tomando en cuenta su intención comunicativa. La estructura, lugar, fecha, destinatario, saludo, cuerpo de la carta, despedida y firma y lo que es las convenciones de la lengua escrita. Ahora bien, vamos a ver que vamos en la escala de valoración a marcar con el cotejo en logrado, proceso o iniciado. Recordando que se debe marcar con este cotejo ya que estamos trabajando con lo que es una evaluación cualitativa. Ya del siguiente grado en adelante, entonces sí empezamos a hacerlo numérico o cuantitativo. Ahora, vamos a ver esa evaluación diagnóstica. Tenemos que nos pide en el primer ítem que estaremos trabajando. Es que lee el siguiente texto detenidamente y luego realiza lo que se te pide. Vamos a ver que después de responder, leer toda esa parte, entonces el estudiante va a seleccionar una respuesta correcta. Ahora, vamos a recordar nuevamente el ítem. ¿Qué me dice? Que responde a preguntas escritas. En este caso, entonces sí estamos viendo que son preguntas escritas que él va a responder. Ahora bien, si continuamos con el siguiente ítem, como podemos observar, tenemos que identificar y escribir dos causas principales de la contaminación ambiental que señala el texto. Si vamos a ese segundo ítem, nosotros vamos a encontrar que escribe informe de lectura, respetando las convenciones de la escritura y el orden de limpieza y escrito. Y si nos vamos al tercer ítem, encontramos que dice que elabora un pequeño informe de lectura. Tenemos exactamente en el número cuatro, donde vemos que dice que escribe una carta. ¿Qué estamos viendo? Que se le está dando respuesta a cada uno de los ítems. Como pueden ver, ítem número cuatro, escribe carta. Volvemos y vamos a presentar que dice sí, que escribe una carta. Ahora, vamos a pasar al de matemática. Nosotros vemos que le vamos a dar respuesta también a lo que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete indicadores. Esos siete indicadores también lo tenemos relacionados en lo que es el proceso a realizar en el área de matemática, donde podemos ver que dice que la tabla presenta las cantidades de infectados por coronavirus en alguno de los países. Lee detenidamente su información y selecciona la respuesta correcta en la pregunta del uno al cuatro. Entonces, si nos vamos al primer indicador, nosotros vamos a encontrar qué nos dice. Nos dice que construye y aplica características de los números naturales. En este caso, usted puede observar de que sí estamos trabajando con lo que son números naturales y lo que es el valor de posición de cada uno de estos. Ahora, para no hacer el video extenso, entonces vamos a pasar al área de lengua de ciencias naturales. Vemos que en ciencias naturales tenemos que vamos a ver un indicador, dos, tres y cuatro indicadores. Obviamente, luego nosotros vamos a presentar después de ver en el nivel que ha quedado el estudiante, vamos a presentar la situación inicial del estudiante. Es decir, esta es su diagnóstica que es muy importante presentarla en lo que es nuestro, vamos a decir, donde tenemos cada uno de estos guardados, las evidencias de cada uno de los estudiantes para luego socializar tanto con el equipo o departamento de psicología y con el docente que va a recibir próximamente lo que es el estudiante. Entonces, vemos el primer indicador que nos dice que compara la estructura y función de los sistemas. Si nos vamos a la evaluación diagnóstica, vamos a ir bajando como vemos cada uno de los puntos que vamos a abordar. Vamos a ver si está relacionado totalmente. Encontramos que en el área de ciencias naturales tenemos que nos indica que lee cada una de las preguntas y selecciona la respuesta correcta encerrando la letra en un círculo. Y como vemos, nos pregunta en el primer punto de una vez. El cuerpo humano. Si nos vamos a nuestro indicador, nos dice que sí, que estamos hablando de lo que son funciones y estructura de lo que es nuestro cuerpo. Y así podemos ver el siguiente indicador que nos dice, se compara diferentes tipos de células. Si vamos a lo que nos está pidiendo, nosotros vamos a encontrar de que también va a abordar cada uno de esos elementos sobre lo que es la célula. Entonces, como vemos en el video, tenemos que tener totalmente una relación entre lo que es nuestro instrumento de evaluación y nuestra evaluación diagnóstica que se va a aplicar al estudiante. Esperamos que en este corto video se pueda haber aclarado algunos de los puntos y relaciones que debe tener. No olvides que si te parece interesante cada uno de estos elementos siempre está disponible para compartir con cada uno de ustedes y es un formato de Word totalmente editable.